Las zonas arqueológicas por donde va a transitar el tren, es la zona arqueológica más bella del mundo, pero en un completo abandono. Entonces, lo primero es darle su lugar al sureste. Nunca ha habido una inversión de 120 mil millones de pesos para el sureste, sólo en un proyecto.